Entramos de lleno a la información regional y le comento que por primera vez en San Martín Texmelucan iniciarán jornadas federales de información ciudadana, esto para resolver pliegos de necesidades de la sociedad. La verdad es que es un buen paso ante numerosas dudas que de momento tiene la sociedad para hacerse a llegar de algún proyecto o algún recurso de apoyo finalmente que envíe el gobierno federal y con estas jornadas estará usted teniendo las respuestas a la mano y en su lugar de origen y donde vive usted. Aurelia Navarro con la información. Presidentes auxiliares, departamentos y regidores de la comuna se reunieron con la coordinadora estatal de la Secretaría de Gobernación Federal en el estado de Puebla para detallar la organización de las jornadas federales de información ciudadana en la que todas las delegaciones brindarán apoyo y orientación a los ciudadanos de juntas auxiliares y cabecera municipal de Texmelucan para resolver los pliegos de necesidades de las mismas comunidades. Por primera vez en Texmelucan se realizará el próximo 3 de febrero una jornada de delegados a nivel estatal y federal teniendo como sede al municipio. Por ello, durante varias horas, presidentes auxiliares, directores y regidores, así como personal del ayuntamiento permanecieron en una reunión, refirió María Estela Reyes Zurita, coordinadora estatal de la Secretaría de Gobernación a nivel federal, quien dijo lo siguiente. La Secretaría de Gobernación tiene un instituto que sea el Instituto Nacional del Federalismo. El Instituto de LinaFED atiende directamente a los municipios. Tiene muchos programas, pero entre ellos es el intermediario, porque no es un programa directo del LinaFED, pero atiende precisamente para que los municipios conozcan qué hacen y qué hacen las dependencias federales. En este caso hay una solicitud de donación para vehículos de protección civil, ya sea ambulancia y para bomberos. Esta ya se pasó a México, ya la están cabellando en México precisamente por el LinaFED, porque es el que hace ese enlace. Reyes Zurita detalló que el objetivo principal de organizar esta jornada es la atención para la comunidad, así lo indicó. Estamos organizando lo que se llaman Jornadas Federales de Información Ciudadana. Estas jornadas salimos a los municipios con todos los delegados federales para tener un acercamiento directo con la ciudadanía y ofrecerles tanto los programas, los trámites y todo lo que se hace en las delegaciones. Instituciones como el IMSS, Secretaría del Trabajo, Economía, Comunicaciones y Transportes, Salud, Desarrollo Social y Rural, entre otras, contarán con un módulo en el que personal experto de las diferentes delegaciones atenderá las demandas de los cientos de ciudadanos en San Martín Texmelucan. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.